Hola, bienvenidos al taller Cuerpo y Mente. Mi nombre es Andrea Rodríguez y el de mi compañera Valentina Alfonso, guías de servicios bibliotecarios. El día de hoy compartiremos con ustedes un poco sobre el concepto de los trabalenguas y por qué a la hora de expresar lo rápido se dificulta. Ahora mi compañera Andrea Rodríguez nos contará el concepto y origen de los trabalenguas. Estos surgen en Antigua Grecia como una actividad de educación y diversión. Es un simple pasatiempo para grandes y para chicos. Un trabalenguas es una frase o un término cuya pronunciación es muy complicada y por lo tanto traba la lengua de aquel que intenta expresarla. Y suele utilizarse también como juego y ejercicio. El desafío a la hora de pronunciar un trabalenguas es decirlo sin fallos, con dicción clara y de manera veloz. A mayor velocidad, mayor dificultad para expresar las palabras y rimas de los trabalenguas. Ahora Valentina nos leerá algunos ejemplos de los trabalenguas. Yo los leeré despacio para no tener tanta dificultad pronunciarlo y Andrea los leerá más rápido con el reto de no equivocarse. Entonces, si mi gusto gustara del gusto que gusta tu gusto, entonces tu gusto no gusta del gusto que gusta mi gusto. ¿Te gustó? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos más rápido. Si mi gusto gustara del gusto que gusta tu gusto, entonces tu gusto gustaría del gusto que gusta mi gusto. Pero como mi gusto no gusta del gusto que gusta tu gusto, entonces tu gusto no gusta del gusto que gusta mi gusto. ¿Te gustó? Muy bien, muy bien, no importa. Ahora lo vamos a hacer al contrario. Yo lo digo más rápido y Andrea lo dice más despacio. Ok. Catalina, cantarina. Perdón. Catalina, cantarina, cantarina encantadora. Canta, Catalina, canta que cuando cantas me encantan. Y que tu cántico cuente un cuento que a mí me encanta. ¿Qué cántico cantarás, Catalina? Cantarina, canta un cuento que me encante. Que me encante cuando cantes, Catalina encantadora. ¿Qué cántico cantarás? Muy bien. Bueno, me toca. Catalina, cantarina, cantarina encantadora. Canta, Catalina, canta que cuando cantas me encantan. Y que tu cántico cuente un cuento que a mí me encanta. ¿Qué cántico cantarás, Catalina? Cantarina, canta un cuento que me encante, que me encante cuando cantes. Catalina, cantadora, ¿qué cántico cantarás? Bien, me ganaste. En los trampalenguas queremos dar a conocer que nuestro cerebro se confunde en donde tiene que poner la lengua, porque lo tiene que decir rápido y también porque no todo tiene mucho sentido. A pesar de que el cerebro está muy bien organizado, sobre todo en la parte motora, que es la que mueve los músculos del habla, al pronunciar un trabalenguas rápido llegó en el momento en que te puedes equivocar. Los trabalenguas proponen un juego verbal que entretiene y a la vez favorece la adecuada pronunciación. Algunos beneficios de esto son aumentar el vocabulario, sirve también para adquirir rapidez en el habla y al contrario de lo que su nombre indica, sirve para destrabar la lengua. Ahora queremos compartir con ustedes un trabalenguas encaminado a la música. Esta canción se llama Hay un hoyo en la orilla del mar. Listo, vale, vamos a comenzar. Hay un hoyo, hay un hoyo, hay un hoyo en la orilla del mar. Hay un palo, hay un palo, hay un palo sembrado en el hoyo en la orilla del mar. Una rama, una rama, una rama enganchada en el palo sembrado en el hoyo en la orilla del mar. Una chica, una chica en bikini, en bikini, una chica en bikini sentada en el palo en... Esperemos la verdad que se hayan divertido y que practiques en compañía de tu familia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por ver este video. No olvides darle like, comentar, compartir y suscribirte a nuestro canal de YouTube. ¡Feliz día! ¡Hasta pronto! Gracias por ver este video.